Tengo una borra suerta que me da mucho trabajo Tengo una borra suerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del jarro, me salva en relajo Cuando la pego del jarro, me salva en relajo Guana, ya que te amante Guana, no te carudas Guana, te digo más pronto Guana, te dejo más duro Y ese movimiento Uy, ay, uy, mueve, mueve, mueve ¡Osa! Usted nombre de Guana, va a llamarla por su nombre Usted nombre de Guana, va a llamarla por su nombre La borra condenada, un acto me responde La borra condenada, un acto me responde Guana, ya que te amante Guana, no te carudas Guana, sígueme pronto Guana, no te dejo más duro No te queremos tanto Ya la gente va a curar No te queremos tanto Ya la gente va a curar Lo bebe con muchachas Lo bebe con muchachas Lo bebe con ajudas Guana, te dejo más duro Guana, no te carudas Guana, sígueme pronto Guana, no te dejo más duro 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 Y nombre del saco con El profesor Doña Bello Uy, uy, uy Ese movimiento Movimiento Así lo bailan todas las chicas del kilómetro cuarenta Uy, 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 uy ¡Osa! ¡Un sabor! ¡Muede! ¡Muede! ¡Gracias! 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 Pero quien me va a curar si es una pena de amor Pero quien me va a curar si es una pena de amor Yo vengo a Venezuela que se llena de maquete un par Yo vengo a Venezuela que se llena de maquete un par Como si la ausencia fuera, remedio para olvidar Como si la ausencia fuera, remedio para olvidar El asunto de mujeres se llenan y muy bien aprendidas El asunto de mujeres se llenan y muy bien aprendidas Yo quiero a la que me quiere, yo olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere, yo olvido a la que me olvida Yo quiero 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 a la que me olvida Yo le pedí de su mano, para enseñar a querer, como que era un provinciano Oye Bogotá, yo me desespero, dame tu cariño para que sin tu amor me muera Oye Bogotá, yo me desespero, dame tu cariño para que sin tu amor me muera Oye Bogotá, yo me desespero, dame tu cariño para que sin tu amor me muera Oye Bogotá, yo me desespero, dame tu cariño para que sin tu amor me muera Oye Bogotá, yo me desespero, dame tu cariño para que sin tu amor me muera Oye Bogotá, yo me desespero, dame tu cariño para que sin tu amor me muera Oye Bogotá, yo me desespero, dame tu cariño para que sin tu amor me muera Que me dio vuelta a morir y si la llego a encontrar Yo la besé a cada rato para enseñar una besa Como besa un paginato Oye Bogotá, que me desespera Dame tu cariño porque si tu amor me muero Oye Bogotá, que me desespera Dame tu cariño porque si tu amor me muero Dame tu cariño porque si tu amor me muero Gracias por ver el video